Desde la motherfucking White City Con la B, con la B, con la T Bomba Toons, bro La conocí en la fresh, que rico fue Me pegué la sotela, nalgué la, golgué la, mordí la, besé la, agarré la, cargué la, perrié la, subí la, bajé la, culé en la fresh Y rico fue La pastilla, la mota, la molly, el hendy, el dulce El perico, el pop, hay bucana, champaña, mi música pa' que te ponga al revés Y todo fresh Y todo, 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 todo fresh Y todo fresh Y todo fresh El 5 menos 1 pa' meterte una nalga Y un poquito mama, y un poquito más Pa' que sienta la traba Y entre con baba, tú no eres Lady Gaga Entonces ven y mama, culito de rana Con mi bichosa sana Y un poquito mama, y un poquito más El 5 menos 1 pa' meterte una nalga Y un poquito mama, y un poquito más Pa' que sienta la traba Y entre con baba, tú no eres Lady Gaga Entonces ven y mama, culito de rana La conocí en la fresh Que rico fue Me pegué, la azoté, la nalgué, la golgué, la mordí, la becela Agarré, la cargué, la perriela, subí, la bajé, la culé en la fresh Y rico fue La pastilla, la mota, la molly, el hendy, el dulce Que rico, el pop, hay bucana, champaña, mi música pa' que te ponga al revés Y todo fresh Y todo, 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 todo fresh Y todo fresh Y todo fresh Y todo fresh Y todo, 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 fresh Bomba Toons, bro El líder, hey Combucion Music, que es lo que pasa Bomba Toons en la casa D.R. R.I. 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 R.I.